Y ya para cerrar la parte política voy a invitar hoy en Magazine en la Mira al doctor Gustavo Villamarín, concejal de Cúcuta. No voy a conversar con el de política, lo voy a invitar para hablar del tema del sector minero del Departamento Norte de Santander, teniendo en cuenta que el doctor Villamarín hace parte de ese gremio. Pues concejal, ¿cómo está la situación de la minería en el Departamento Norte de Santander y cuáles son las expectativas que hoy tiene este gremio tan importante? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches Freddy. Cordial saludo a usted, a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad, en este momento el gremio del carbón está atravesando una situación económica bastante difícil como consecuencia del precio internacional. Todos sabemos que el precio internacional del carbón bajó y directamente, automáticamente, el carbón que se produce en Norte de Santander ha padecido de esa cifra tan baja que actualmente se comercializa en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Pues la verdad, esto trae consecuencias negativas en la economía, teniendo en cuenta que en muchas empresas que producen carbón, el costo de producción casi que es igual al costo de venta o el costo que el comercializador le hace al productor. De verdad que hay muchas empresas que en este momento no están generando utilidades y si a eso le sumamos que hace algunos meses la UDMEN, la Unidad de Planeación Minero Energética, le está aplicando una base desorbitada del pago de las regalías. Creo que esta base de liquidación estaba por encima de los 212 mil pesos multiplicadas por el 5%, lo que significaba que cada minero pagaba de regalías por tonelada de carbón una cifra superior a 12 mil pesos. Una cifra escandalosa, una cifra que de verdad no es consecuente con esa actitud, con esa vocación, con ese compromiso económico laboral que tienen los empresarios productores, porque realmente esta cifra lo que le estaba generando era un daño a los productores del carbón. Afortunadamente y mediante una gestión muy buena que se hizo por parte de muchos representantes del área y también de algunos congresistas en Bogotá, se logró que para el carbón de Norte Santander esa base de cotización no era la que se tenía en puertos colombianos, sino era la base real del costo de producción de una tonelada de carbón en Bocamina y es como actualmente se están pagando 2.331 pesos por tonelada, que es una cifra real, que es una cifra justa y equitativa para unas personas que tanto sacrificio tienen en estas minas, teniendo en cuenta que la minería en Norte de Santander es subterránea y no a cielo abierto. Bueno, pero superado ese tema hay otras expectativas más, desde luego que tiene el gremio minero del departamento. ¿Cuáles son esas expectativas, doctor Villamarín? Bueno, la verdad estamos esperando que el precio internacional reaccione favorablemente, estamos esperando que el gobierno nacional cumpla con los compromisos de hacer un verdadero desarrollo de la infraestructura vial del departamento. Estamos necesitando que de verdad salga adelante el proyecto de la carretera Tibú Convención La Mata, para hacer mediante un medio de transporte bimodal, transporte y cuando llegue al río Magdalena, por medio de vía de aguas, por vía, este costo de transporte sea más económico que el que actualmente existe entre Cúcuta y los puertos de Colombia. Esto es una alternativa que se debe tener en cuenta y que el gobierno debe apoyarla porque en el momento que el gobierno venezolano nos cierre las salidas de carbón por puertos del lago de Maracaibo, de verdad que vamos a colapsar y si colapsa la economía del carbón en el norte de Santander, va a tener un efecto negativo porque el carbón genera más de 15 mil empleos directos y otra cifra bastante importante de empleos indirectos. O sea que esperamos que el gobierno nacional, esa idea que ha venido trayendo durante varios años, que cada vez que viene el presidente y el ministro de vías nos dice que están sacando adelante esta vía, créanme y lo digo como persona que pertenece al gremio y como actual concejal, que este trabajo está muy deficiente, muy despacioso y Dios quiera que no nos agarre una decisión de Hugo Chávez porque de verdad que no vamos a ver cómo vamos a poder sacar el carbón por la parte de Colombia. Y sumado que si lo hacemos, el costo del flete por vías colombianas automáticamente se duplica haciendo que el costo del carbón y nuestro producto se eleve y nuestro producto no sea competitivo en mercados internacionales. La verdad que eso estamos esperando de parte del gobierno central. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Villamarín, empresario del sector minero y concejal de la ciudad de Cúcuta. Voy a la parte comercial, culminamos los confidenciales, ya retornamos, no se separe de nuestra sintonía que venimos rápidamente con ustedes. Para mejorar la competitividad en Norte de Santander se requiere una mayor inversión en vías, según lo expresa Rafael David Reyes, secretario de Minas.